Secretos y curiosidades del primer trailer de Moon Knight Ha estrenado el primer trailer de Moon Knight y se ve que es algo totalmente diferente a lo que hemos visto en las otras series del MCU, así que acompáñame a repasar las curiosidades, easter eggs y secretos de este primer trailer. La serie al parecer se ambientará en Londres y parece que dejará de lado un poco el humor característico de Marvel para entregarnos una serie más oscura y seria, lo cual va bastante acorde con el trasfondo de este personaje. El trailer nos muestra el gran desorden mental que tiene Mark Spector, ya que este no sabe distinguir entre la realidad y los sueños, pero esos sueños son los momentos en los que se transforma en Moon Knight, por lo que durante toda la serie veremos a Mark Spector pelear con su locura y con las visiones de Konshu. Este personaje tiene tres principales alter egos, el millonario Steven Grant, el taxista Jack Logley y el mercenario Mark Spector. Estas personalidades surgieron a partir de algunos traumas durante su infancia. Vemos a Konshu, el espíritu egipcio de la venganza y la justicia. Este ser es quien le confiere los poderes sobre humanos a Moon Knight. Además, parece que veremos a Mark encerrado en un manicomio. Esto también ha sucedido en las historietas. Aparece el actor Ethan Hawke, quien será el villano de la serie, y se revela por los subtítulos de algunas versiones del trailer en YouTube, que es Arthur Harrow, personaje menor en los cómics, que es un científico que trabajó para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero aquí vemos que será el líder de una especie de secta oculto. Recordemos que hay rumores de que Drácula aparecerá como villano principal de la serie, por lo que podríamos ver a Arthur Harrow solo como una identidad para despistar, ya que incluso se dice que Blade haría su debut en el UCM en esta serie. La serie nos introducirá más al mundo sobrenatural de Marvel, ya que en una de las escenas finales del trailer, vemos a Moon Knight golpear a lo que parece ser un hombre lobo, el primer enemigo al que enfrentó este vigilante, aunque también podría ser a Noobis. El traje de Moon Knight se ve espectacular, y cómo se transforma es increíble, aunque el CGI no me convence del todo. Esperemos lo mejoren para la serie. Oscar Isaac promete entregarnos una de sus mejores actuaciones con este personaje fragmentado. La serie se ve que será algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados ver en Marvel, y si los rumores son ciertos, será el proyecto más oscuro hasta ahora del UCM. Estrena en Disney Plus este 30 de marzo, y contará con 6 episodios. Déjame en los comentarios qué te pareció el primer trailer. ¡Bye!